En Villa Tranquila vive Juan Pérez, un hombre común sin ningún interés. Trabaja en seguros, rutinas sin fin, sueña con cerebro aunque no tiene el don. Un día encuentra una billetera, decide devolverla, su vida se altera. Un anciano le dice, toma este anillo, te dará poderes aunque sean sencillos. El erudinario con un anillo, habla con máquinas, es su sencillo brillo. No es superhéroe, pero hace su parte. En Villa Tranquila ya dejó su marca en la oficina, hablando con el café. Arregla copiadoras, las hace renacer. Le llaman el técnico y su apodo especial. Sus colegas lo admiran, aunque sea informal, un apagón. Golpea la ciudad, se detiene. Juan Bala Planta, su corazón lo sostiene. Juan Bala Planta, su corazón lo sostiene. Juan Bala Planta, su corazón lo sostiene. Habla con generadores, resuelve el problema. La luz vuelve a brillar y la ciudad lo celebra. El erudinario con un anillo. Habla con máquinas, es su sencillo, es su preza y de ayuda. Aunque se ha informado a la parte, ya se es parte del ordinario. Le dicen, no tiene capa ni fuerza, pero todos lo demiten. En su humilde manera, hacer bien cada día. Ayudando a su gente, con su extraña empatía. No busca la fama, ni riqueza tampoco. Con su anillo mágico, su vida es un foco de simpleza y de ayuda. ¡Suscríbete al canal!